Vuelve a la cama, ahora. ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Alto! ¡Él está ahí! ¡Al suelo! ¡Está ahí! Dije al suelo. ¡Está detrás de ti! ¡Escúchame! ¡Hazlo! ¡Está detrás de ti! Ya te entendí, Cecilia. ¡Cuidado! ¡Está ahí! ¡Quédate ahí! ¡Escúchame! ¡Está venido! ¡Quédate ahí! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está venido!